...y las velas que pintan ahí. Seguramente formen parte de la puesta en escena. Hola, Henry. Hola. ¿Qué tienes que decir? No hay rastro de golpes ni violencia, solamente la estrangulación. La muerte es reciente. Te daré más detalles más adelante. Muy bien, gracias. Dena, me voy a la comisaría. Le voy a pasar la información a la policía judicial de Marsella. Denise Corba, nacido el 3 de septiembre del 55 en la ciudad, en el barrio de Fonsant. Grado de invalidez del 80%. La silla de ruedas debe de estar por aquí. También puede que encontremos un coche adaptado para minusválidos. Hay que revisar los vehículos. Milen, llama a los garajes. Vale. Señor inspector. Me gustaría supervisar el caso. ¿Tiene prisa por empezar? Escuché. A priori es un crimen a nivel local. Puede que sea por venganza. No es un crimen de una gran banda organizada. La policía judicial tiene otros asuntos, ¿no? Sé que no me conoce todavía, pero... No se equivoque. Máster en Derecho, licenciada en el Science Po de París, y la ciudad como primera opción de destino. Eso es lo que me extraña. ¿Le gusta el mar? Sí, podríamos decirlo así. Señor, confíeme en este caso. Por favor. Tiene hasta finales de semana para traerme algo útil. Si no lo consigue, la reemplazaré. Gracias, señor. No me las dé tan pronto. Manténgame informado. Bravo, creo que lo ha convencido. Buenos días, soy Baty Bernó, el periodista que le va a... Lo sé. La central me ha avisado. Bueno, si no me equivoco, lo voy a tener pegado como una lapa. No es así. Solo lo que dure el reportaje. Le prometo que seré muy discreto. Bien, eso espero. Solo una cosa, señor Bernó. Hay más mujeres en puestos de comisario. Tengo compañeras destinadas en Lille y en Lyon. ¿No sería más interesante hablar de ellas? Sí, pero mi pueblo es la ciudad. Yo crecí aquí. Además, usted obtuvo el primer puesto de las oposiciones. Me apasionan los genios. Una cosa más. Si quiere que nos llevemos bien, no haga tonterías. Nos han dado muy poco tiempo para este caso. Cuatro días. Lo que quiere decir que debemos trabajar duro. Todos. ¿Por qué no se ocupa la policía judicial de Amarsilla? Porque solicité el caso y lo he conseguido. ¿Y qué hacemos con los casos que hay abiertos? Los dejaremos aparcados estos días. Bien, pero queda bajo su responsabilidad. Pues claro. Vale. Bueno, echéis de menos los pequeños hurtos. Las peleas en el muelle y los traficantes a baja escala. Por una vez la policía judicial se queda en Amarsilla y nosotros llevamos el caso. Si la policía de Amarsilla supiese resolver bien los crímenes, conoceríamos al asesino. Para los que todavía no lo conozcáis, os presento a Batida Arñó. Es un periodista especializado en derecho. La central nos lo envía. Parece que los medios de comunicación nacionales se han interesado por fin por la seguridad pública local. Les agradezco esta calurosa bienvenida. No hay de qué. Nadie me ha pedido opinión aún. El caso es que será nuestro invitado durante unos cuantos días. Bien, hay que encontrar qué significa la fecha del 2 de noviembre del 80. No hay nada en nuestros archivos ni en internet. Salvi, ¿has encontrado algo? Llamé a la sede social de la constructora Naval. Podría corresponderse con un accidente tres o cuatro muertos a finales de los 80, pero si el asesinato está vinculado, tendremos problemas. ¿Por qué? El astillero cerró en el 88. De hecho, hoy Gerén dirige la constructora nada que ver con la empresa de aquella época. No encontraremos nada. Vale. Teniente, tomará declaración a los posibles testigos. Quiero ver los registros. Sargento, revise las cámaras de videovigilancia. Salvi, me acompañará a casa de la víctima. Venga, a trabajar. Si quiere, puedo buscar información sobre las obras. Ah, los periodistas tienen sus propias fuentes. Conozco muy bien al director administrativo de la época. Bien, pues llámelo. Gracias. Es mi padre. Te llamo por la tarde. No sé, me parece interesante. Nos van a hacer picadillo, hazme caso. Nos van a dar una pariza. ¿En serio? ¿Vamos? Comisaria. El 2 de noviembre del 80 se corresponde con el accidente. Uno de los más graves. Una parte del casco se desprendió y aplastó a cuatro obreros. ¿Tiene el nombre de las víctimas? No. Bueno, tienen que estar en los archivos. Me extrañaría. En la época este tipo de incidentes no se publicaban. Es verdad, no se hablaba de ello y menos en un pueblo. ¿Por qué? Ya conoce a los obreros, son como una familia. No les gusta que la gente se meta. Sí, esta vez lo haremos bien. ¿Puedo ir con ustedes? Seré discreto, lo prometo. De acuerdo, suba. Discreto, pero autónomo. Discreto. El señor Denise Corba era hemipléjico y afásico desde hacía 35 años tras un accidente en 1980. El 2 de noviembre, ¿no es cierto? No, creo que el 5 de noviembre del 80, por una caída. ¿Seguro que no fue el 2 de noviembre? No, fue el 5 de noviembre. Está escrito en el informe, pero bueno, no sé, yo solo soy una mandataria judicial. A la muerte de su padre estuvo bajo la tutela del Estado hace unos 10 años. ¿Pero por qué no se entendía con sus hermanos? Oh, no. Se odiaban. Hace años que no se ven. Ahora que viven todos en la Siota. ¿Podría contarme qué hizo ayer? Bueno, ya sabe, todos los días el señor Denise hace lo mismo. Yo llego a las 9 para prepararle el desayuno y luego me paso el día haciendo la limpieza. La enfermera viene por la mañana a bañarlo y la kinesioterapeuta y el ortofonista vienen dos veces a la semana. ¿Visitas? ¿Amigos? Trabajo aquí desde hace 10 años. Y aparte de algunos gestores y representantes, no he visto a nadie más. ¿Puede contarme algo más sobre el señor Corba? Bueno, no hay mucho que decir. Apenas podía hablar, apenas podía moverse. Hubo un robo hace una o dos semanas. Puse una denuncia, no sé si eso le interesa. ¿Se acuerda de la fecha? Bueno, ese día vino una masajista para ofrecerle sus servicios al señor Denise. Fue el día 12, creo. Escuché romperse un cristal en la habitación del señor Denise, pero cuando llegué el ladrón se había ido. ¿Kinesioterapeuta? No, ofrecía masajes relajantes en realidad. La rechazamos porque el señor Denise ya tenía una kinesioterapeuta que venía martes y viernes. ¿Y qué se llevaron? Lo que había delante de la ventana. Una pluma estilográfica y una gorra del Olympique de Marsella. Nada de dinero, debía ser solo un chiquillo. ¿Podría contarnos más sobre esta masajista? Era una joven brasileña. Nos dijo que cuidaba a discapacitados en su país. Ya había venido antes. Era la segunda vez que venía. Bueno, era muy insistente, pero solo buscaba trabajo. ¿Y sabe por qué se enfadaron los tres hermanos? No. Pero el señor Denise no quería verlos. Creo que le tenía un poco de miedo al señor Gerard. Señor Berniott, observe, escuche, tome notas. Solo eso, no intervenga más. ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Puede llamarme Baty si quiere. Yo prometo que la llamaré comisaria. No le hagas caso. Sí, señor Corba. Sí, ahora vamos. No, no se preocupe. Ahora mismo. ¿Y por qué se mudó a la ciudad? ¿Ya había venido antes? Nunca. ¿Por qué? ¿Es relevante para el reportaje? Bueno, el reportaje es sobre usted. ¿Que por qué escogiste sitio? No sé, mire a su alrededor. Viniendo de Bretaña, el mar debe resultarle impresionante. ¿Cómo sabe eso? Sé muchas cosas. Ya veo. Buenos días. Comisaria Sodec, Capitán Salvi. Sí, soy el hermano gemelo de Denise. Sí, efectivamente es perturbador. Señor Corba, el asesino de su hermano puede estar relacionado con el astillero. ¿Le suena de algún accidente el 2 de noviembre de 1980? Sí, claro. Cuatro obreros aplastados y tres días después lo de mi hermano. ¿Por eso se quedó inválido? Sí. ¿Qué le pasó exactamente? Se cayó por una ventana haciendo el tonto con los amigos. Una caída fuerte. Se golpeó la cabeza, tuvo una hemorragia interna y en fin. Mi hermano era especial. Éramos gemelos, pero de diferente carácter. ¿Nos han dicho que estaban enfadados? Sí, bueno, la paraplegia le marcó el carácter. Quería quedarse con todas las tierras, incluso con las nuestras. Y bueno, mi padre nos culpó a Jean-Marie a mí de que se emborrachase ese fatídico día y le dejó la casa a él. ¿Y por eso os habéis enfadado tanto? Sí. Una casa de 300 metros cuadrados para él solito y yo viviendo en un apartamento enano. ¿Y su otro hermano? ¿También tuvo que mudarse? No, Jean-Marie tuvo más suerte. Él ya vivía en su propia casa con su mujer. Podría intentar recuperar la propiedad, ahora valdrá una fortuna. ¿Qué está insinuando? ¿Encuentra alguna relación entre la caída de su hermano y el accidente de tres días antes? No. ¿A qué se dedicaba? Era directivo. Coordinaba los servicios y el personal. Los tres estábamos trabajando en los astilleros. Yo era contable y Jean-Marie conducía maquinaria. Necesitamos saber qué hizo usted ayer, señor Corbat. Bueno, estuve en mi casa. ¿Solo? No, con mis perros. Espérense, equivocan. Era mi hermano gemelo. ¿No pensarán que yo...? Gracias, señor Corbat. Le ruego que no se aleje de la sieta en unos días. Adiós. Adiós. ¿Lo ha entendido? Vamos. Vamos. Perdón, ¿sabe por qué el asistente de su hermano nos ha dicho que Denise le tenía miedo? Eso no es cierto. ¿Qué sabrá esa bruja de mi hermano y de mí? Hace diez años que no le veo. Diez años. ¿Alguna pregunta más? No. Oiga, ¿se cree Colombo o qué? No. Se lo digo por última vez. No puede preguntar a los testigos. Y mucho menos sin culparles. Es muy fácil. Si quiere acompañarnos, esté calladito. Vale. Es increíble. ¿Me dice a dónde vamos? A la avenida Belón. Lo que usas es de infracción del artículo seiscientos venidas. Por ruido. Ruido infernal, más bien. Su hermano Gerard nos ha dicho que Denise se cayó accidentalmente por una ventana. Esos son tonterías. Gerard no ha podido contarles eso. Eso es lo que decidimos contar en aquella época. ¿Por qué? La verdad es que a Denise lo secuestraron miembros del sindicato. No era para tanto, pero el muy idiota quiso escaparse por la ventana. Disculpe, ¿cree que pudo tener relación con el accidente del astillero que dejó cuatro muertos? Sí, bueno, Denise era el responsable del astillero. Quizás algunos de ellos no deberían haber estado allí ese día. ¿Qué personas? Y yo qué sé, hace mucho tiempo de eso. No lo sé. Pero Denise no fue el que tiró el trozo del casco encima de ellos. No entiendo por qué su asesino dejó escrita esa fecha. Para hacérselo pagar, ¿no? Pero ya lo había pagado. Estaba parapléjico. Eso ya les calmó los ánimos. ¿Todos satisfechos? Bueno, ¿me puedo ir? Espere. ¿Por qué estaba enfadado con su hermano? Cosas de familia. Cuando nuestro padre murió, quisimos vender la casa, pero no hubo manera. Denise no quiso saber nada. 300 metros cuadrados para él solito. Nos dejó en la estacada. ¿Y qué hay de Gerard? Él es diferente. Es un poco tonto. Me da pena decir eso de mi hermano, pero es la verdad. Qué gran amor fraternal. Cada familia tiene sus secretos. No se acostumbre a esto, ¿eh? ¿A qué? Hacerles preguntas. Es por la deformación profesional. Comisaria. Hay algo que mi marido no le ha dicho. Los gemelos se habían enfadado mucho antes de lo de la herencia. O sea, cuando hacía una tontería a Gerard, se hacía pasar por Denise, incluso en el trabajo. Mi marido siempre se preguntó si Gerard debería haber dado la cara ante el sindicato antes de que Denise saltase por la ventana. Para mí, esa es la verdadera razón de la guerra entre los gemelos. Esperen. Miren. Eran iguales. ¿Me permite? Sí, sí, por supuesto. Ya está, gracias. Yo creía que... que debían saberlo. Ha hecho bien. Que tengan buen día. Igualmente. ¿No le parece raro que vaya por ahí con una foto de sus cuñados? Bueno, puede que sea la sensata de la familia. Espera un momento. Salvi, quédese con los sanitarios que se ocupan de la víctima, ¿vale? Sí, Romén, lo siento mucho. No puedo hablar ahora. Te llamo esta tarde, ¿vale? Tengo que volver. ¿Quiere aparcarla en el pasillo? Total, ya está invadiendo nuestros sitios. No, muy amable, pero estoy bien. ¿Quiere que la mueva? Tengo una reunión de personal, dentro de una hora. No le resultará interesante. Vale. Luego la llamo. Hola. ¿Todo bien? ¿Ha preguntado por Antoná? No que yo sepa. ¿Qué es lo que buscas, Baty? No lo sé. Quiero conocerla mejor. Lo ves bien ahora que tu padre está débil. Pero se recuperará y acabarás sacándolo todo a la luz. Ya es muy tarde. Uno de los antiguos ejecutivos de Níscorba ha sido asesinado esta noche. Saltó por la ventana hace tiempo, ¿te acuerdas? Sí. Ese es el que ha muerto. El asesino dejó un mensaje. Una fecha. El 2 de noviembre del 80. Entiendes que debo estar allí, ¿no? Pues no estoy del todo segura. De todas formas, Baty, te prohíbo que hables de esto con tu padre. Por favor. El primer despido llegó a finales de los 70. Los obreros se manifestaron, pero 15 años después se cerró la empresa. ¿Y cómo la volvieron a abrir? De los 6.000 obreros despedidos, 105 renunciaron a sus primas. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¿Batí? Buenos días, soy Maurice. ¿Cómo estás? Bien, gracias por venir. Esta es la comisaria Sober. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿eres el hijo de Manuel Bernó? Sí. Ah, un gran hombre tu padre, ¿lo sabes? ¿Y usted era uno de los 105? Sí, uno de los últimos guardianes del templo. Sigo considerándolo mi hogar, ¿sabes? Intento mantenerlo en la memoria de los más jóvenes. ¿Recuerda el accidente del 2 de noviembre del 80 en el que murieron cuatro personas? Yo en el 80 no trabajaba aquí. Yo empecé en el 84. Pero he oído hablar de ello. Cuatro muertos de golpe. Eso nunca se olvida. Miren esto. Es para recordarlos. ¿Y sabes si hubo una investigación por el accidente? Bueno, ya saben que los problemas del astillero se quedaban aquí, en el astillero. ¿Pero no te lo contó todo eso tu padre? Ya. Si quieren, puedo acompañarles a la otra sala, la del amianto. Bien. Vale. Pues vamos. Deja de comerte la cabeza. Se archiva y ya está. Claro, como si esta mierda no fuese suficiente. Disculpen. ¿Y bien? ¿Tenemos algo interesante? Nada del personal de seguridad. Hemos hablado con todo el mundo, desde empleados temporales hasta fijos. Nadie ha visto a los hermanos Corvá desde hace años. Eso dicen los vecinos. Y las cámaras de seguridad no tienen nada. Pero hemos encontrado la silla de ruedas. La asistente la ha identificado. Estaba detrás del hangar. Solo aparece en las huellas de la víctima y de las personas de su entorno habitual. Ah, y tal y como lo pidió, aquí tiene registros y grabaciones. Mucho trabajo y pocos resultados. Bien, hay que centrarse en lo del accidente del astillero. Hay algo raro, está claro. Hay que volver a ver a los hermanos Corvá, comprobar sus cuartadas y comparar sus versiones sobre la caída de Denise. Milen, póngase en contacto con la masajista brasileña. Nunca se sabe. También hay que hacer una búsqueda de estos cuatro nombres. Jules y Vincent Piagat, Paulo Vicentí y Jamel Benalé. Son las víctimas del accidente del 2 de noviembre. Sus familias quizás sigan por la zona. De acuerdo. Hay una residencia para veteranos del astillero en la calle Abel. Bien, yo me ocupo de eso. La acompaño. Mejor quédese con el sargento, así verán nuestros métodos de búsqueda. Son muy interesantes. Hola, dirección general de policía. Quisiera hablar con... Es una broma. Tiene siempre respuesta para todo. Igual que usted. Vamos. Buenos días, señores. Comisaria Sobeg. He venido para hacerles unas preguntas. Imagino que están al corriente del hombre que ha aparecido ahorcado. Denise Corba, un antiguo coordinador de personal del astillero. ¿Les suena de algo? No, nada. No lo conocía. ¿Recuerdan algo sobre el accidente ocurrido en el astillero el 2 de noviembre del 80? Hubo cuatro víctimas. En el 80. Somos muy viejos para acordarnos. ¿Me pone un anís, por favor? Claro. Hubo muchos accidentes, ya sabe. ¿Tan graves como ese? No nos daban ese tipo de información. No sabemos si hubo accidentes tan graves. Gracias. No hay de qué. Me gustaría contactar con las familias de las víctimas. ¿Los conocían? ¿Paulo Vincenti? ¿Llamé el Benalé? No. No los conocía. ¿Se acuerdan de un obrero que se llamaba Mario Antoná? Trabajó en el astillero hasta principios de los 80. ¿Qué quieres saber de él? Lo mismo que de los otros cuatro. Solo pregunto. Mire, de todas formas, no lo conocemos. No lo conocemos, ¿vale? Por favor, piénselo un poco. Éramos más de 6.000 empleados en el astillero. ¿Cree que conocíamos los nombres y apellidos de todos? Vale. Siento haberles molestado. No pasa nada. Adiós, señores. Adiós. ¡Ya te, cállate! Como grita este parto la cara. ¡Cierra la boca! Hablabas de Antoná. ¿Dónde está? Primero suélteme. Te sentaré si me dices dónde está. ¿Qué le ha hecho? Ese cabrón ha matado a mi padre y a mi hermano. ¿Sabes qué le ha hecho? Dejen en paz. ¡Suélteme! ¡Oh, mierda! ¡Espere! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No voy armado! ¿Y por qué corrías? ¿No eres un poli? No. Pero la poli que has asaltado es la comisaria. ¿Qué quieres de...? Nada. Pero buscamos a la misma persona. Ella investiga sobre el ahorcado del hangar. Va a llamarte para declarar sobre el accidente de tu padre y de tu hermano. No le digas nada, Antoná. Yo me ocupo. Cuando lo encuentre, te avisaré. Bien. Y sé educado con la chica. Vale. Y sé educado con la chica. Hola, señora Corba. ¿Podemos hablar un momento? Sí. 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 ¿Y bien? Los hermanos Corba mantienen su versión de la muerte de Denise. Se culpan entre sí. Pero los compañeros todavía recuerdan a las víctimas del 80. Fue una tragedia. Ya imagino. ¿Se puede? Por supuesto. Los Benaleth no tenían familia en Francia. En cuanto a la viuda y a los hijos de Vincenti, volvieron a Italia semanas después. Pues los dos piecac eran padre e hijo. La familia sigue viviendo aquí. La viuda murió hace seis meses, pero queda un hijo, Fred. Fred piecac. Él mismo. Un buen cliente. Tiene una lista de antecedentes enorme. El último... Dieciocho meses de cárcel. Lleva con la condicional dos meses. Robo de móviles, peleas, alcoholismo, alteración del orden público, drogadicción, vandalismo... No está mal. He llamado a su agente de la condicional. Llevaba un tiempo tranquilo y de repente volvió a las andadas. Está cabreado con todos y con todo. Lo llamaremos a declarar mañana. Milen. Todo el papeleo está sobre su mesa. ¿Puedo contarles algo? Señor Bernio. Me he encontrado con la señora Corvá hace un momento. Por casualidad. Bueno, ya sabe cómo es la gente. Les encanta hablar con los periodistas. En fin. Afirma que la víspera del accidente... Gerard sustituyó a Denise todo el día. Por la noche siguió haciéndose pasar por él en una fiesta reservada a coordinadores. ¿Y bien? Pues que según ella fue Gerard el que la lió con los planos. Y que es culpa suya que los cuatro obreros murieran aplastados por un trozo de casco. Según ella, Denise lo sabía todo. ¿Y cómo puede la mujer de Jean-Marie estar tan segura de que era Gerard y no Denise el que estaba allí ese día? Porque ella estaba con él. En su cama. O sea que el primer hermano estaba cubriendo al segundo que se acostaba con la mujer del tercero. Es una locura de familia. Tres días más tarde, cuando los sindicalistas vinieron a pedirle cuentas a Denise, prefirió saltar por la ventana antes que reconocer que se acostaba con su cuñada. Entonces a Fred Piecaj se le cruzan los cables, decide vengar a su familia y se carga a Denise Corvaz sin saber que el culpable era Gerard. ¿Es así? Hay otra versión posible. Gerard se entera de que a Fred Piecaj se le han cruzado los cables. Mata a su hermano para recuperar la casa y deja como pista la fecha del accidente para hacernos creer que se ha vengado. Vamos a intentar esclarecerlo todo. Seguro que habrá una pista que nos ayudará. Hasta mañana. Batí. Gracias. Buenas noches. Adiós. Adiós. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Ya no estás ocupada? Han dicho cosas terribles de mi padre. ¿Ah, sí? ¿El qué? No sé. Es que no lo entiendo. Estoy muy cansada, no me apetece hablar de eso. Ya te dije que no deberías haberte ido al sur. Sí, pero me he dado cuenta de que es importante que esté aquí para comprender su historia. Te echo de menos. Y yo a ti. No sé si podré ir este fin de semana. Era la condición, Anne. Te ibas a la Ciota, pero volvías cada dos fines. Pero el inspector me ha dado solo hasta finales de semana. Ya sabes lo que implica eso. Lo que yo veo es que has elegido ese destino por encima de nosotros y de tu carrera. Y todo para buscar fantasmas del pasado. Y todo para buscar fantasmas del pasado. Vaya, me parece que no nos conocemos. La verdad es que no me suena. Por favor, siéntese. Gracias. Está claro que suele venir muy a menudo. Todo el mundo le conoce. Gracias, Albie. Prefiero quedarme a solas con él. ¿Seguro? Por supuesto. Estaré por aquí cerca. Bueno, siento lo de ayer. Yo no sabía que era policía. Sea policía o no, no debe amenazar a mujeres por la calle. Olvidémoslo ocurrido. Dígame, ¿por qué me abordó? Digámoslo así. No me acuerdo. Iba puesto. Sí, en serio. ¿Tanto? Voy a ayudarle un poco. Mencionó el nombre de Antona. ¿Y me ha hecho venir por eso? No es lo que me ha dicho el otro. Oiga, ¿qué pasa con Antona? ¿Y yo qué coño sé? ¡Siéntese! No pasa nada. Tengo varias preguntas que hacerle. Podría detenerle por atentar contra un miembro de la policía judicial, ¿vale? En su caso, no es lo más recomendable. ¿Más tranquilo? Se llama Frédéric Piega, nacido el 20 de diciembre de 1963 en la Sciota, ¿es correcto? Me gustaría que me hablase de la muerte del señor Denis Corbat, al que se encontró ahorcado en un hangar ayer por la mañana. ¿Lo conocía? ¿Sí o no? Sí, bueno, me suena. Es una broma. A Denis Corbat lo acusaron de provocar el accidente que le costó la vida a su padre y a su hermano. El 2 de noviembre del 80 le dice algo a esa fecha, ¿no? Bueno, si conoce la respuesta, ¿por qué me lo pregunta? ¿Qué hizo ayer entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche? No lo sé. Más le vale contestarme algo. Estaba en mi casa. ¿Solo? Sí, yo solo. Quería darle su merecido a Corbat, ¿eh? Él era el responsable de la muerte de su padre y de su hermano, ¿no? Por eso lo asesinó. Eh, yo no he matado a nadie. Siéntese. Si hubiera querido matarlo, ¿cree que habría esperado 35 años? Su nombre estaba en la guía, era fácil de encontrar, francamente. Prefería alejarme. Denis Corbat pagó su deuda saltando por la ventana, y punto. ¿Seguro? ¿Cómo puede estar tan seguro? ¿Fue Denis o Gerard Corbat? Denis Corbat. Mire. Parece que se intercambiaban puestos. Nunca se sabía quién era quién en esa época. ¿Y si Gerard hubiese sustituido a Denis ese día? Sí, claro. Y Denis saltó por la ventana así, sin decir nada a nadie. Puede que tuviesen sus motivos. Y sobre todo no pensaba que fuese a acabar tan mal. Escuchen, no sé a qué juega. Aquí todo el mundo sabe quién fue el responsable del accidente. Usted también. ¿Eh? Así que me alegro de que haya sucedido. Y ya está. Ahora deténgame o suélteme. Pero no pienso decir nada más. Y se acabó. Punto. Firme la declaración y quedará libre. Sargento. Por favor. Necesitamos averiguar más sobre hablar con su familia, amigos, agente de la condicional y su vida hace los dos últimos meses. La autopsia confirma que la víctima murió en el momento del crimen. Asfixiado. Lo del ahorcamiento era solo una puesta en escena. Sigo teniendo dudas sobre lo del accidente del astillero. ¿Habéis llamado a Gerard Corbá? Viene mañana a las 8. Bien. En cuanto a los obreros de la época, tenías razón. No hay ningún registro del accidente. Para conseguir más información deberíamos buscar en los archivos de personal. Pero hoy en día todo está en los archivos nacionales de accidentes laborales. Es decir, en Rubó. No hay nada escaneado. Así que tendremos que investigar por otro lado. Yo no he encontrado a nadie que estuviera presente el día de la destitución de Denise Corbá. Nadie. El informe médico pone a accidente. Nada más. Tengo una idea para conseguir información. ¿Su padre? Fuentes secretas, ¿eh? Les tendré informados. He vuelto a hablar con la asistenta de Denise Corbá. Y me enseñó la denuncia. Nada interesante, la verdad. Y también localicé a la masajista brasileña que estuvo en su casa. Se llama Milla Nin. En realidad es francesa. Pero se crió en Brasil. ¿Qué hago? ¿La cito? Vayamos a verla. Será más rápido. Esperen una cosa más. Mi madre era de casi. Sí, pero siempre he vivido en Sao Paulo. Cuando ella murió hace un año, quise descubrir los paisajes de su juventud. Y sobre todo conocer a mi abuela. No la conocí a mi madre y ella estaban enfadadas. ¿Buscaba trabajo? Me hacía falta. Iba a ser una estancia corta, pero llevo aquí ya casi tres meses y... Hacía de masajista. De puerta en puerta dejaba mi tarjeta de visita. Aquí tiene. Gracias. ¿Y en cuanto al señor Denise Corbá? Lo mismo. Le dejé mi tarjeta. Creo que fui dos veces. Pero no estaba interesado porque ya tenía masajista. Aunque nunca lo llegué a conocer en persona, siempre trataba con una mujer. ¿Y en qué consiste el masaje brasileño? Es muy especial porque se masajea a ritmo de bossanova. Utilizo cremas que me fabrico yo misma con ingredientes que me he traído de Brasil. ¿Esos ingredientes? Sí. Este es mi taller. Esto es manteca de cacao. La utilizo para mis cremas. A veces lo mezclo con aceites vegetales. Y luego pongo acaí, guaraná y listo. ¿Y hace cremas con todo esto? Sí. A veces con manteca de cacao, aceites vegetales e infusiones de plantas. Vaya, ¿y son buenas? Sí, claro. Todo es natural. Disculpe. ¿Y esas fotos? Eran de mi madre. Estoy buscando a sus amigos para que me hablen de su infancia y juventud. ¿Y a ese de ahí lo he encontrado ya? ¿A este? No, todavía no. No lo busque más. Es Denise Corba, la víctima. O su gemelo. Es difícil de saber si es Denise o Gerard. ¿La fecha del 2 de noviembre del 80 le suena de algo? ¿2 de noviembre del 80? No. Yo no había nacido, así que... Esa no era la pregunta. ¿Le suena de algo o no? No, lo siento. Disculpe. ¿Sí? Vale, voy. Este es Bruno Matei. Estaba presente cuando ocurrió el accidente del 80. Comisaria Soberg. Buenos días. Gracias por venir. Hola. No, no se preocupe. Bueno, si vengo es porque le tengo cariño a Bergeau. Bueno, su padre es un buen hombre. Respetaba a los obreros. ¿Qué quiere saber? ¿Sabe quién fue el responsable del accidente? El responsable del accidente fue Mario Antona. Esos días se habló del señor Corbá, ¿no? Hubo un error de planificación. El principal responsable fue Antona. Él era el coordinador, el jefe de turno de noche. Había soldaduras en varios puntos de elevación. Antona no había hecho bien su trabajo. A la mañana siguiente, las eslingas se rompieron y un trozo del casco de 30 toneladas cayó sobre cuatro compañeros. Yo estaba allí. No es algo que se pueda olvidar fácilmente. Sí, ya lo entiendo. ¿Cómo que no hizo su trabajo? Por la noche hubo un apagón que bloqueó todas las máquinas. Antona se fue a buscar al ingeniero a una fiesta. Estaba un poco aturdido y no estaba en condiciones de revisar las soldaduras. ¿Y qué pasó luego? Antona huyó de la ciudad como un cobarde. No quiso admitir su responsabilidad. ¿Qué va? Decía que él no había hecho nada. ¿Y no hubo investigación? ¿Para qué? No había más coordinadores por allí esa noche. Pero se le echó la culpa a Corbá, porque en parte la tenía. La mañana del accidente hizo una tontería. ¿Qué tontería? Como Piegach padre le hizo un comentario que no le gustó, lo puso a trabajar en el andamio. Un trabajo demasiado duro para un hombre de su edad. ¿Y no podía negarse? Corbá buscaba una oportunidad para machacarlo. Vimos que el casco iba a tirar abajo el andamiaje. Para salvar a Piegach, su hijo y otros dos compañeros intentaron ayudarlo a bajar del andamio. Murieron los cuatro. Antoná fue responsable de la caída del casco, técnicamente hablando. Pero para os Piegach, el responsable era Corbá. Bueno. Les he dicho todo lo que sé. Venga, saluda a tus padres de mi parte. Vale. Hasta luego, muchacho. Adiós. Adiós, señora. Adiós, señor. Gerard podría ser el culpable, ¿no? Puede que tuviera problemas de dinero, se endeudó, no lo sé. ¿Habéis comprobado sus cuentas? Declara mañana porque no quiero meter la pata. Mario Antoná es mi padre. ¿No me ha escuchado? Antoná es mi padre, por eso he venido. Quería saber. ¿Qué quería saber? Mi padre llegó a Bretaña en diciembre del 80. Tenía 31 años sin ningún pasado. Ni padres, ni amigos, nada. Solo sabía que había vivido en la ciudad. Eso es todo. ¿Y nunca le preguntó nada? Sí, muchas veces. Pero nunca me contestaba. Parecía que le doliera que le preguntase. Cuando era pequeña me enorgullecía decir que mi padre era huérfano. Y al final así se quedó la cosa. ¿Y por qué buscas respuestas ahora? Porque mi madre murió hace tres años. Y entonces mi padre cayó en una gran depresión. Cuando un hombre huye de su pasado no suele ser para siempre. Mi padre es un buen hombre. Tuvo que haber pasado algo grave para que esté así. Así que he pensado que... Si puedo averiguarlo. ¿Y ahora que sabe la verdad piensa lo mismo de él? No sé nada. Esta historia de la negligencia profesional, de la huida... ...no es propia de él. Tiene que ser otra cosa. Voy a averiguarlo. El regreso de la hija pródiga a la siota. Sí, eso es. Como usted. El famoso periodista que vuelve a su pueblo natal. Tengo que volver. Gracias por el té. Un placer. Preferiría... ...que nos siguiéramos tratando de usted. De acuerdo, señora comisaria. ¡Gracias! 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 Encontramos esto. Ha hecho un gran trabajo, señora Sobea. Soy muy consciente de su determinación. Pero creo que es hora de dejarlo en manos de la policía judicial de Marsella. Dos muertos son ya demasiados. Estoy convencida de que están relacionados. ¿Cree que se debe a que ambos eran gemelos? Es por venganza. Estamos cerca de Pillarapiega. Hay un equipo buscándolo. El sospechoso ideal, ¿eh? No existen los sospechosos ideales. Pero lo que es seguro es que hemos avanzado mucho en este asunto. Estoy convencida de que son crímenes locales. Así que nuestros hombres son los adecuados. Bien, de acuerdo. Mantenemos el mismo plazo. Hasta viernes. Pero eso es mañana. Si ve algo sospechoso, díganoslo. Hace años que no vengo. No ha cambiado nada. Eso quiere decir algo. No hay rastros de violencia o pelea. Nada. No toque nada. No, prometido. Un vecino lo vio salir anoche. Iba solo y todo parecía normal. Quiero que venga la judicial a ver todo esto. Intenten reconstruir el día de ayer. Registren sus llamadas de teléfono. Habrá que averiguar cómo pudo contactar con Pillarapiega. De acuerdo. Mire, tome. Pero si le acabo de decir que no toqué nada. No he tocado nada. La cogí con un boli. ¿Qué es? Es una pulsera brasileña. Suele traer buena suerte, pero... Quiero hablar con vosotros. ¿Les dejo solos? No, puede quedarse. Por favor, sentaos. Bien, pues... Quería poner a prueba a Fred Piegach. Le dije que había sido Gerard y no Denise el responsable de la planificación el día del accidente. Si él es el asesino... Estoy jodida. Muy jodida. Eso ha sido una malísima idea. ¿Cómo se lo tomó? Mal. Síntoma de que es inestable. Quizás ha querido consumar su venganza. No creo. Perdón, pero Pillarapiega no tenía razón para matarlo. Creía que ya había pagado con su minusvalía y tampoco creo que haya matado a Gerard Corbat. ¿Y usted qué sabe? ¿Lo conoce? Sé lo mismo que todo el mundo. Es un cretino que le da mucho a la botella, pero... Perro ladrador... Yo no estaría tan segura. Los restos de sangre en la pared son de Corbat. Bueno, puede que se haya caído. O que le hayan machacado el cráneo. Tuvo que ser alguien fuerte. Como Fred Piega. Piega se fue a pescar con un compañero esta mañana. La policía marítima los está buscando. Nos avisarán cuando la encuentren. Que pasen desapercibidos. Vale. Ya han vuelto al puerto. Ya están aquí. ¿Podemos ya? No. Esperamos. Ya llega. ¿Estáis listos? Dos segundos. ¡No! ¡Venga, a por él, a por él! ¡Vamos! No, esté cerca de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto policía! ¡Nos arrojillas! ¡Nos arrojillas! ¡Mierda, deténgase! ¡Por el otro lado, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Que no escapen! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Está ahí! ¡Que no escapen! ¡Alto! ¡Alto! ¡Apártele! ¡Piedad, alto! ¡Alto! ¡De rodillas! ¡Rápido, de rodillas! ¡Vamos, de rodillas! ¡Ah, está bien, está bien! Ya va, ya va, ya va, ya va. Tranquilos. Fred, piega. Fred, queda detenido por el doble asesinato de los hermanos Corbach. Su detención se hace efectiva hoy a las... 11 y 32. 11 y 32. Esta medida le será notificada su llegada a la comisaría, así como sus derechos y deberes. ¿Qué doble homicidio? ¿Está bromeando? ¿Se lo parece? También podemos detenerlo por pesca furtiva. Hay dos meros en su bolsa. ¿Pesca furtiva? ¡Hay una mierda! Estaban muertos en mi red. No los iba a tirar. Violación del artículo 411 del Código de Medio Ambiente. ¿Cuánto es la multa? ¿23.000 euros? Por mero. Vale, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El abogado de Piegach acaba de llegar. Está esperando. Perfecto, gracias. Tengo el informe del forense. Cervicales rotas, cráneo fracturado, múltiples contusiones y como su hermano Denise, el resto fue una apuesta en escena. ¿Puedo verlo? Sí, claro. ¿Y su coche? Aparcado a 50 metros de allí. No había nada. Hemos geolocalizado su móvil. Estaba en su domicilio la noche de la muerte de Denise. Bien, de todas formas, no le veía capaz de matar a su hermano. Bueno, he comprobado la coartada de Jean-Marie Corbat. Estuvo en casa de su cuñado en Arlés hasta el martes. Y el miércoles por la tarde estuvo en un club de petanca hasta las 2 de la mañana. Ya. ¿Qué? ¿El periodista no ha venido? Me extraña. Quizás no se ha dejado ya en paz. Vaya. ¿Y eso qué importa? Se lo he dicho a su compañero, aquel de allí. Estuve en mi casa navegando por Internet. No creo que sea complicado de comprobar. Entiendo su enfado. Los Corbat podrían ser los responsables de la muerte de sus familiares. En un caso como este se aplican atenuantes. Si nos dice la verdad... ¡No puede encargarme con la culpa! Exactamente. Ya basta. Si había equivocado, se lo dije yo. Yo le dije que había sido Gerard y no Denise el que envió a su padre a la muerte y por eso lo mató. Comisaría, no puede hablarle así. No pasa nada. Son tonterías. ¡Tonterías! ¿Y sabe una cosa? Lo he comprobado. Esta mañana el que estaba en el astillero era Denise Corbat. Él mandó a mi padre al andamio. Denise, no Gerard. Aldo me lo ha dicho. ¿Quién es Aldo? Aldo era un compañero de mi padre. Trabajó con él esa mañana. Era Denise el que estaba. Puede preguntárselo. Sigue vivo. Vive en Shenyang. ¿Y Aldo cómo lo sabe? Porque cuando fichó a las cinco de la mañana se encontró con Corbat, ¿sabe? Él se encontró con Gerard Corbat. Gerard, no Denise. Estaba borracho y también lleno de rasguños. Dijo que se había hecho pasar por su hermano para ir a la fiesta de los muertos. ¿La fiesta de los muertos? Una fiesta privada para los ricachones del pueblo. ¿Y qué se había celebrado en el lugar del accidente, verdad? Sí, eso es exactamente. Una fiesta para que los niños ricos disfruten mientras los pobres sufren. Eso cabría a cualquiera. Sí, es normal. Pero bueno, como he dicho para mí y para todo el mundo, Denise Corbat pagó su deuda al saltar por la ventana. Se acabó la historia. Y de todos modos, aunque no fue su culpa, lo tenía merecido. ¡Cálmese! Esposadlo. Queda detenido hasta que lo comprobemos. ¿Por qué no se lo pregunta a su amigo el periodista? ¿Y por qué le interesa tanto a Antoná? ¿Por qué me ha pedido que no le diga nada? ¿Está hablando de Batí Bernió? ¡Sí, Batí Bernió! ¡Venga, venga! ¡Sí, sí, ya está! ¡Venga, vamos! ¿Qué tal va? Hoy mejor. ¿Ya lo ves? Sigue levantado. Menuda tragedia. Lo de los hermanos Corbat. Es terrible. Además, me da un poco de miedo, se reabre lo del accidente. Por eso ya va siendo hora de contar la verdad. ¿A ella o a todo el mundo? La conozco mejor. Es una buena chica. Ella no tiene culpa de nada, me da pena. Ella no es nuestro problema. No tenías que meter las narices en este asunto. Vuelve a París, Batí. Será lo mejor para todos. Lo siento, mamá. Ahora ya es muy tarde. Antoná, el accidente. Los Corbat, Anne. Tú, yo, ahora es muy tarde. Tengo que seguir. ¿Te das cuenta de lo que le podrías hacer a tu padre? Y a mí. Sí, señora comisario. Bien, nos vemos en una hora. Anne, ¿ha visto el horario de Gerard Corbat? Sí, lo he visto. ¿Tenemos los registros telefónicos? Sí, pero hay una llamada que no he podido identificar, la de las 5 y 32, a un teléfono móvil inglés. Una turista le ha prestado su móvil a una mujer que había perdido el suyo y que tenía que llamar a su marido. Por la descripción he pensado... ¿A mí, Janine? Sí. ¿Recuerda la foto de uno de los hermanos Corbat, la de la fiesta? Sí. ¿Dónde está? Aquí. Podríamos decir que es el hangar, ¿no? Sí. Esta podría ser la famosa fiesta de los muertos. Gerard se hizo pasar por Denise para ir a una fiesta reservada a altos directivos. Hay que citarla urgentemente. Sí, ya le he llamado. Dice que no ha pedido prestado ningún teléfono. ¿La prueba? Ha contestado la llamada. Tenemos que averiguar si contactó con Gerard Corbat cuando le dijimos que él era el de la foto. ¿Se lo has preguntado? Sí, por supuesto. Quiere dejar el tema. Vuelve a Brasil y quiere pasar todo el tiempo posible con su abuela. De hecho, me ha dicho que pasó la noche del lunes y la de ayer con ella porque no se encuentra bien. De todas formas, hay que citarla. ¿Dónde vive su abuela? En una residencia de Casí, pero no hablé con ella. Pues entonces, iré a verla. Tenemos mucho trabajo y solo nos queda mañana. ¿Qué hacemos con Viga? No tenemos nada. Hay que soltarlo. De acuerdo. Es una cita un poco rara, ¿no? Usted sí que es raro. No le quiero ver más por comisaría. ¿Qué le pasa? Parece ser que busca a Antona, ¿no es cierto? Joder. Vaticoño, me he fiado de usted. Y resulta que ha estado confabulando en mi contra. Déjese de tonterías y dígame exactamente de qué va todo esto. Es cierto que busco a Antona, pero no le quiero hacer daño. Eso no es lo que dice Viga. Parece que conoce bien a ese delincuente. Vi que la había atacado en la calle, eso es todo. Solo quería protegerla. Puede ser un tío peligroso. Estoy intentando... ¿Qué está intentando qué? Estoy intentando saber qué pasó en realidad con Antona. Vale, bien. ¿Y qué cree que pasó exactamente? Todo ocurrió en la época del accidente. Tu padre tuvo una relación con mi madre. Y de repente, de la noche a la mañana, desaparece sin avisar a nadie. Ni a sus padres, ni a sus amigos, ni a su novia. Sin ni siquiera saber que ella... ...estaba embarazada. Soy tu hermano. Eso pasa. Vaya, ¿recuerdas el número de tu marido? Romel, lo siento mucho. Estoy hasta arriba. ¿La investigación? ¿Investigación? Voy cuesta abajo y sin frenos. Nunca debí solicitar este caso. ¿Estás de broma? Te conozco. Tú no te rendirás nunca. Siento no poder ir. Por favor, dime que lo entiendes. Te amo, mi amor. No, otra vez no. ¡Piega! ¡Piega! Déjeme. ¡Joder, ya basta! Hay que estar en forma para hablar contigo. No he dicho nada a la pasma. No hablo con polis. Escúchame. Escúchame. He encontrado a Antoná. Yo mantengo mis promesas. Pero tengo algo que pedirte. Sí. Bueno, venga. ¿Qué quieres? Esta historia le interesa a todo el mundo. Organizo una reunión con los antiguos trabajadores del astillero. Y yo os llevaré a Antoná en bandeja. ¿En la residencia? Sí. ¿Bien? Sí, bien. ¿Cómo lo encontraste? Mañana lo sabrás. ¿No esGive? ¿En la residencia? ¿No? No, no. No. No, 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 no. ¿Estás segura? ¿Toda la noche? ¿Pudo salir y volver sin que nadie se diese cuenta? Que sí. Además, al menos ruido me despierto. Cuando mi nieta estuvo conmigo no la perdí de vista ni un minuto. Hablamos de muchas cosas, no dormimos nada. Teníamos que recuperar el tiempo perdido. ¿No se habían visto antes? Hace tres meses no sabía ni que existía. Todos cometemos errores, ¿entiende? ¿Errores? Bueno, mi marido murió hace diez años. Que Dios le tenga en su gloria. Pero era un hombre muy intransigente. Era muy duro con su hija. Era hija única, así que tenía que ser perfecta. Pobre Corinne. A mí me dijo que su madre murió hace un año. ¿Estaba enferma? Se suicidó. Nunca pudo superar lo que le pasó. ¿Y qué le pasó? La violaron cuando tenía dieciséis años. ¿En qué circunstancias? Una noche, una compañera de instituto la invitó a una fiesta en la ciudad. Fue, pero no conocía a nadie. Había drogas. Cuando se fue sobre las dos de la madrugada, un hombre la atacó y... ¿Arrestaron al violador? Nunca se le pudo identificar. Ella estaba en estado de shock. Pusimos una denuncia al día siguiente. Pero no hubo suerte. Tres meses más tarde nos enteramos de que estaba embarazada y mi marido la echó de casa. Yo no pude hacer nada. ¿Y qué pasó entonces? Corinne conoció a un joven brasileño y se fue con él. Nunca volví a ver a mi hija. A mí es todo lo que me queda de ella. Esa fiesta en la ciudad, ¿fue el 2 de noviembre del 80? No, el 1 de noviembre. Nunca olvidaré esa fecha. Era el día de todos los santos. Gracias. Es una casa vacacional, ¿verdad? Sí, eso es. ¿Busca algo en particular? Gracias. ¿Qué está pasando? Una investigación. No tiene derecho para entrar así. ¿Por qué le ha dejado entrar? La hemos llamado. ¿No ha escuchado los mensajes? No, no he escuchado ningún mensaje. ¿Qué pasa? Le aseguro que no he hecho nada por venganza. Esa era cosa de mi madre, no mía. Creo que vino a Francia para descubrir su pasado. Sí, pero buscando a los amigos de su juventud con los que se crió. Y a mi abuela, sobre todo. El resto lo dejo de lado. Pero usted habló con los hermanos Corba. Ah, Denise. Y la razón es muy sencilla. Masajes. ¿Y Gerard? Nunca fui a casa de Gerard. Nunca lo he visto en persona. ¿Ah, no? ¿Y cómo explica que hayamos encontrado una pulsera como esta en su casa? Mire, estas pulseras las reparto por toda la siota. ¿Y si el hombre que agredió a tu madre es tu padre biológico? Oigan, sea como sea. Mi padre se llamaba Jairo y fue el que se llevó a mi madre a Brasil. No hay registros de ninguna violación hace 32 años. Nada sobre Corinne Yamine. Janine. Los archivos digitalizados solo tienen unos 20 años. En cuanto a los antiguos, habrá que revisarlos manualmente en la sede de los archivos nacionales. A trabajar. No tenemos tiempo. Bien. He hablado con siete de los once nombres de la lista. A mí Janine contactó con ellos tras dejarles su tarjeta de visita en el buzón. ¿Y? Y tras ofrecer su servicio, se entablaba conversación con ellos. Les contaba que su madre había vivido aquí y bla, bla, bla. Estrategias comerciales. Ya sabes. A todos les preguntó si se acordaban de una fiesta en un hangar en noviembre del 80. No lo entiendo. La fiesta fue el 1 de noviembre. Sí. Si fue ella, ¿por qué escribiría el 2 de noviembre en el escenario del crimen? Que haya venido buscando venganza por lo de su madre. Si la violación fue más tarde de medianoche. Sería ya el 2 de noviembre. En la denuncia también aparece esa fecha. Eso no es todo. Cuatro de esos hombres recuerdan una fiesta el 1 de noviembre. ¿Y sabe qué? Dos de ellos pusieron una denuncia por robo con violencia. ¿Solo dos? Sí, pero fueron hurtos menores, como lo de la gorra del Olympique de Denise Corba. La denuncia era por el seguro. Una ventana rota y dos o tres tonterías sin gran valor. Puede valer. Imaginemos que nos ha mentido sobre el supuesto novio de su madre. Y que su padre biológico es el violador. Así que intentaba hacer una prueba de ADN. Milen, notifíqueselo al juez. Debemos inspeccionar el disco duro de Amy y Janine. Si ha solicitado las pruebas por internet, lo sabremos. Vale. Comisaria, no está claro. No entiendo que una mujer sola pueda cometer semejante crimen. Eso sin tener en cuenta que a mí tiene coartada para ambos crímenes. Sí, bueno, he estado comprobando su coartada y créame, no es muy sólida. Pero la verdad es que tiene razón. No podemos vincularla. Vamos a desestimar su acusación. Puede volver a casa. Bien. Gracias por su trabajo. En serio. Gracias. Sé que le estoy presionando demasiado. Lo siento, comisaria. En serio. Sí, Batty. Soy él. Mi madre siempre me contó la verdad. Pero casi nunca hablamos de Antona. Lo único que sé es que se fue poco después del accidente y abandonó a todo el mundo. ¿Nunca intentaste saber más sobre él? Sí. Supe que se casó, que tuvo una hija. Así que lo iba siguiendo por la prensa y por internet. Supe que te hiciste policía, que te casaste, etc. Y él, ¿sabía que tenía un hijo? Sí. Pero como dije, el hombre que me crió era maravilloso. Nadie supo nunca que yo no era su hijo biológico. Respecto a él, ni mi madre ni yo intentamos contactar con él de nuevo. Pero cuando solicitaste la plaza aquí, supe que no era por casualidad. Así que vine para conocer a mi padre y ciertamente para saber más sobre mi pasado. Me preguntaba si decírtelo o no. Gracias por haberlo hecho. He fracasado en mi primer caso, pero bueno. Todavía no. Sí, sí. El inspector me había dado hasta hoy. De todas formas, esto me iba a volver loca. Ayer volví a hablar con Jean-Marie Corba. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que Antona no es el cobarde que dicen. Y creo que él sabe mucho más de lo que nos dijo. Hay una reunión de antiguos obreros mañana. Espero que vengas. Porque creo que sería bueno que hablases de tu padre. No, no me van a escuchar. No merece la pena. Sí, te van a escuchar. Te van a escuchar y yo estaré a tu lado. A pesar de que no estoy muy familiarizada con algunos de estos productos, hoy voy a intentar elaborar para ustedes un exquisito plato con el que sorprender a sus invitados. Bueno, esta es Anne. Y para esto nos ayudará... La hija de Mario Antona. Bienvenida. Ven, siéntate. Es más sencillo de lo que parece a priori. Gracias. Espero que sea cierto. Bueno, empezamos entonces. Creo que es hora de que hablemos claro, porque intentar olvidar las tragedias no hacen que desaparezcan. ¿Qué queréis saber? Dime. Todo. Queremos saber lo que pasó el 2 de noviembre del 80 con Antona. Ya. El 2 de noviembre del 80. Mario Antona vino a verme. Estaba un poco alterado. Creía que era por lo del accidente, pero me habló de una violación. Una violación que no pudo impedir. ¿En la fiesta de los directivos? Sí. Entró en mi oficina. Yo estaba leyendo el informe del accidente de por la mañana. Fue raro. Por un lado, Denise Corba acusaba a Antona de ser el responsable de la muerte de cuatro chicos. Y por otro, Antona acusaba a Denise Corba de ser un violador. ¿A Denise Corba? Sí. Denise era el directivo. Antona no se dio cuenta de que el que estaba en la fiesta era Gerard. ¿Y Denise no podía decir nada porque estaba con Marlou? Nadie le hizo caso a Antona. Ni siquiera tú. Bueno, ¿y qué? ¿Qué habrías hecho tú? No lo sé. Ah, es que todo es fácil cuando uno no está involucrado. Sí. Tendríamos que haber investigado sobre el accidente. Sí. Haber hablado con la policía sobre la violación. Es cierto. Pero no podíamos hacer eso al señor, ¿lo entiendes? En esa época tuvimos que protegernos. Ya fue difícil gestionar lo del accidente. como para añadir otro escándalo más. ¿Te imaginas? Preferisteis dejar impune a un violador. Ya te lo he dicho. Dos días más tarde, Denise Corba se tiró por la ventana. Lo empujaron, más bien. Sí. ¿Nunca se supo quién lo empujó? No. Pero os diré una cosa a los tres. Tras treinta y cinco años. No hay un día en el que no. Piense en Antona. Papá. Cuéntanos lo que te dijo. Por favor. ¡Gracias! ¿Lista? ¿Lista? ¡Lista! Ana, ya hemos registrado el disco duro de Ami Yanin. Contactó con un laboratorio por internet. Está en Bélgica. Ha pedido seis test de ADN y ha pagado 1.800 euros. Eso es mucho para solo buscar trabajo. Sí, y parece que tuvo suerte. Hay un resultado positivo. Lo transfiero a la policía judicial de Marsella. ¿Este? ¿A quién se correspondía? ¿Pone el nombre? No, solo pone positivo. Llame al laboratorio. Hay que saber de quién es ese positivo. Si se niegan, dígales que lo solicita la policía judicial internacional. Vamos a probar. Vale. ¿Dónde está Antona? Ahora viene. No les traigo a Mario Antona. Les traigo a su hija, Ana Antona. He venido para hablarles sobre él. Por favor. Soy el hijo de Manuel Bernio. Soy periodista. Vamos a contarles la verdad sobre el accidente de noviembre de 1980 y la implicación de Antona. Fue jefe del equipo la noche del accidente. En un determinado momento de la noche hubo un apagón en el astillero. Eso, ya lo sabían. Se fue a buscar al ingeniero responsable, que estaba en una fiesta. La fiesta de los muertos. Cuando volvió Antona se encontró con uno de los gemelos Corvá en la oscuridad. Sobre una chica medio consciente. Él trató de detenerlo, pero Corvá le dijo que era su novia. Que estaba borracha. ¿Y entonces? Entonces seguía con la duda. Pero volvió al trabajo. Su equipo lo esperaba. ¿Al trabajo? Pues no lo hizo muy bien. Hubo cuatro muertos. Pues es lo que hizo. Y a las cuatro y media terminó su turno y se fue a casa. Cuando se despertó al día siguiente, se enteró de dos cosas. La primera que había ocurrido un terrible accidente. La segunda. Que un adolescente había sido violada en la fiesta. Entonces lo entendió todo. Se fue a ver a los hermanos Corvá. Y no sabemos lo que le dijeron. Pero lo que sí sabemos es que esa misma tarde, Antona acusó a Denise Corvá de ser responsable del accidente. ¿Y quién te dice que no lo fuese, eh? Yo creo que hay alguien aquí. Que podría confirmarlo. Y esa persona es usted. Yo no tengo nada que decir. Si cree que así protege a sus hermanos, se equivoca. Están muertos los dos. Así que creo que es el momento de que nos diga lo que sepa. ¡Joder, Corvá! ¡Vamos! Eran mis hermanos. Les oí hablar. Fue justo después de que Antona le dijese a Denise que iba a declarar contra él. Pero Denise no estaba en la fiesta. Fue Gerard. Eso Antona no lo sabía. Los gemelos tenían un secreto. ¿Qué secreto? El error fue cosa del equipo diurno. Ellos olvidaron revisar las soldaduras. El equipo diurno no sabía que no las habían revisado y Antona lo dio por sentado. Así que el casco se desprendió. ¿Pero no podían haberla revisado igualmente? No. Denise lo había encubierto. Añadió marcas de revisión y se apresuró a informar de que Antona era el responsable. Los demás le siguieron el juego. Nadie dijo nada. ¿Tanto quería a sus hermanos como para llegar a este punto? Fue Marlou, mi esposa, la que me pidió que no los denunciase. Antona intentó defenderse ante la junta directiva. Pero nadie le hizo caso. Lo despidieron por una falta grave. No hubo investigación ni denuncia. No había que crear escándalo. Era una cuestión de supervivencia para nosotros. El problema es que mi padre se negó a rendirse. Quería denunciar la violación. Pero nadie le hacía caso. Lo tachaban de loco, de mentiroso. Todos lo rechazaron. La junta directiva y el equipo decidieron que no había que remover el polvo. Así que... Acabó por rendirse. Y se fue del pueblo. Tuvo que dejar a la chica de la que estaba enamorado. Decir adiós a sus padres y a sus amigos. Y se fue a buscar trabajo lejos de la ciudad. Se casó con mi madre. Y enterró su pasado. Pues bien. Mi padre vivió toda su vida cargando con ese peso. Nunca dejó de buscar justicia. Fue un buen marido y un buen padre. Solo les pido que ahora le den justicia. Nada más. Una gorra del Olympic. Buenos días. Siento molestarlo, señor inspector jefe. No me molesta. Estoy de guardia. Debería saberlo. Sí, claro. Sé que se me ha acabado el plazo, pero quería pedirle un día más. Estoy a punto de encontrar al sospechoso. ¿Una nueva pista? Los hechos concuerdan y tengo los medios para obtener una confesión. Solo le pido unas horas. Tiene hasta esta tarde. Nada más. Le dejo que voy en coche. Gracias. Milen, ¿cómo vamos? Ha sacado un billete de avión para Casablanca. Para el vuelo de las seis y diez. Y de ahí cogerá un vuelo a Sao Paulo. Eso nos da un margen de unas cuatro horas. Estoy con Salvi. Vamos a ir por Mariñan. Hemos avisado a la Policía Nacional. Seguimos en contacto. Yo en su lugar habría hecho una reserva y luego me habría ido a otro sitio. Sé dónde ir. Es una buena oportunidad para interceptarla. La matrícula es esa. Es su coche, estoy segura. No podía irse sin despedirse de su abuela. Bueno. Salvi y Milen están a punto de llegar. Quédese aquí. Nunca se sabe. Vale, pero ella no me conoce. ¿Qué? No, espere. Señorita, podría hablar con usted por... ¿Por dónde ha ido? Vete por detrás. Vete, vete. Vete, vete. No está loco. No, ella es la culpable. ¡Rápido, llamata a la policía! ¡Está loco! ¡No! 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 ¡Soltadme! ¡No! 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 ¿Seguro que no quiere un abogado? Ya me da igual todo. Lo que importa es que ese cabrón ha pagado. El lunes esperé a que su ayudante se fuese para presentarme. Hablamos y le propuse ir a dar un paseo. Estos paisajes son muy diferentes de los de Brasil. Es la primera vez que vengo. Ahí es donde estaban sus oficinas. El caso es que él estaba encantado. Porque nunca salía de casa. Lo llevé a los astilleros y a las oficinas. Y al famoso hangar. ¿Aquí fue la fiesta? ¿Qué pasa? ¿No te acuerdas? Mírame bien. ¿No me reconoces? Qué raro. Dicen que mamá y yo nos parecemos. ¡Tú la violaste! Quería que pagase por lo que hizo y... Quería dejar un mensaje para que todos supieran que no podía salirse con la suya. No. Yo... Decía que no había sido él. Yo... Pero era imposible. Yo tenía su ADN. Pero había algo en sus ojos. Era inquietante. Dejé de... No... Creía que no lo habría hecho. Pero empecé a gritar. ¡No! ¡No! No... Yo ya no sabía lo que hacía. Lo estrangulé. Y puse las velas. Lo colgué. Como había planeado. Venganza. Venganza, no lo sé. Para calmarme, tal vez. Y cuando usted me dijo que tenía un hermano gemelo. Entonces comprendí lo que había tratado de decirme. Me di cuenta de que maté a un inocente. Era Gerard el que violó a mi madre. Sabía que acostumbraba a pasear a sus perros junto al arroyo. Así que no fue difícil hacer que quisiera volver a verme. Pero no tenía intención de matarlo. Quería que se enfrentase a su pasado y decirle que iba a poner una denuncia. Pero bueno. ¿Tú cómo sabes que tu madre no quería? Tu madre estaba desatada. Se lo pasó bien. Se lo pasó bien. Murió del golpe. Y ni siquiera le dije que era mi padre. Encontré una cadena atada a la barandilla y lo colgué. Como a su hermano. Y escribí la fecha para que se supiera. Al final los dos hermanos Corvá eran delincuentes. Uno cometió una violación. Y el otro obligó a un anciano a subirse a un andamio. Y ambos el mismo día. El 2 de noviembre del 80. Y el otro. Y el otro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. ¡Gracias! Bienvenida. Me alegro de volver a verte. Bienvenida. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video